Históricamente, una de las mejores maneras de proteger el valor del dinero contra el avance del gasto político fue el patrón oro, el pago del dinero en oro por encargo. Esto le puso un freno al político. Warren Randolph Burgess Hola, avancemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. El capítulo 46 aludió cómicamente al amor neoplatónico en el romance que Don Quijote cantó a Altisidora. El capítulo 47 se hace eco de las ideas de Platón a través del conflicto de Sancho con el doctor de su corte, Pedro Recio de Agüero, quien intenta controlar la dieta del gobernante. Dado el estado principesco de Sancho, el tema de la medicina es también platónico. El objetivo de la filosofía política clásica es una república armoniosa y bien ordenada, y los términos relativos a la medicina y la salud predominan en los libros de Platón, como en la república, por ejemplo. Es fácil simpatizar con Sancho, quien simplemente quiere comer, que me muero de hambre y el negarme la comida aunque le pese al señor doctor y él más me diga, antes será quitarme la vida que aumentármela. Recio es la versión médica del eclesiástico pesado que confrontó a Don Quijote en el Palacio Ducal. El conflicto entre Sancho y Recio es entre la gula y la abstinencia, lo que es un eco al conflicto entre la arrogancia y la humildad. Los símbolos y los juegos de palabras sugieren una lección sobre la limitación política. El doctor le niega a Sancho varios platos, golpeándolos con una varilla de ballena en la mano. Procedente de las cerdas que hay en las bocas de las ballenas barbudas, esta varilla alude a Jonás, quien fue tragado por una ballena porque se negó a llevar a cabo las políticas de Dios. Del mismo modo, Recio se opone fuertemente a un plato de perdices que alude a la crítica política de Don Juan Manuel en el Conde Lucanor. Finalmente, el término platonazo o plato grande alude irónicamente a la importancia de la noción de Platón de que el líder ideal sea humilde. ¿Sabías que? Los manuales principescos, especialmente los de Platón y Maquiavelo, eran preferidos por los reyes de los nuevos superestados transatlánticos, como Inglaterra, Francia y España. La filosofía médica de Recio evidencia la navaja de Ockham, un principio lógico que establece que si todas las cosas fuesen iguales, la simplicidad triunfaría sobre la complejidad. Son más estimadas las medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se puede errar, y en las compuestas sí, alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas. En otras palabras, un medicamento compuesto tiene el riesgo de haber sido mezclado erróneamente, lo que podría resultar en un veneno. Según progresa el capítulo, la preocupación de Recio por la abstinencia y la simplicidad parecen ser la lección política correcta. Sancho explota en un ataque de rabia tiránica. Tomaré esta silla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza. Esto alude a la referencia de Don Quixote acerca de la reacción violenta del Cid ante el Papa en el capítulo 19 de la primera parte. Sancho se vale del lenguaje político recordando la costumbre española de poner a prueba a los funcionarios al final de sus periodos de servicio y justificando su violencia como un asunto maquiavélico de razón de estado. Pídamelo en residencia que yo me descargaré con decir que hice servicio a Dios en matar a un mal médico verdugo de la república. Misión Quixotesca ¿Quién representa el origen de la filosofía política occidental? A. Hobbes B. Moisés C. Platón Respuesta correcta C. Platón En cualquier caso, el episodio revela el famoso perspectivismo de Cervantes, su uso de la ironía para cuestionar y poner en tela de juicio la aceptación del lector de los puntos de vista que pueden parecer, en un primer momento, racionales. Justo cuando Sancho ha sobrepasado su poder, comportándose como un déspota, llega una carta del duque informando de que los enemigos tienen un plan para atacar la isla. Hay aquí un toque cómico cuando Sancho no es capaz de leer la carta y entonces pregunta, ¿Quién es aquí mi secretario? Cuando un vasco da un paso al frente, Sancho le dice que bien podéis ser secretario del mismo emperador. Este recién nacido secretario reemplaza ahora a Recio como nuevo consejero que respalda la idea de que, durante una crisis, como lo es una guerra, los mandatarios deben actuar como déspotas. Esto, por supuesto, es una justificación inmemorial del imperialismo. Ahora, Sancho parece estar razonablemente paranoico e, irónicamente, adopta la abstinencia recomendada por Recio. Es más, como un príncipe maquiavélico, Sancho duda de la utilidad de la ortodoxia religiosa y está de acuerdo con su camarero en no comer para evitar ser envenenado. Lo han presentado unas monjas y, como suele decirse, detrás de la cruz está el diablo. Sancho envía la misión de vuelta al duque con recuerdos para su amo y un extraño recordatorio para la duquesa para que no se olvide de enviar su carta a Teresa. Eso es todo por ahora. Entérate de lo que sucederá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante novela. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!